Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Será que esta vez sí podemos conectarnos y poder conversar completamente? Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. De todos modos estuvo buena la conversa. Sí, bueno, y tuvimos un intento infructuoso de esta conversación, pero la retomamos y le decimos a las personas que nos escuchan que, mira, este proyecto de verdad está interesante saber de varios profesores de sus respectivas cátedras y así intercambiamos ideas y conocimientos. Cuéntanos cuáles son las áreas de docencia en las cuales tú más recientemente te has dedicado. Bueno, yo doy clase en la Universidad Católica Andrés Bello a nivel de pregrado. Doy la materia de delitos especiales en quinto semestre. Y en octavo y noveno semestre doy Derecho Procesal Penal 1 y Derecho Procesal Penal 2. Cuando doy el 1, no estoy dando el 2. Y cuando doy el 2, no estoy dando el 1. Porque con la semestralización, comparto esa cátedra con la profesora Magaly Vázquez. Entonces, cuando ella comienza con un curso en octavo semestre, ella sube con ellos al semestre y yo bajo. Y cuando yo estoy con ellos en octavo, subo al noveno. Y entonces ella baja para comenzar el nuevo curso. Un poco como para darle continuidad a la materia, porque como se trata el Procesal Penal, y el programa está estructurado de una manera en que en el primer semestre, que no se ve el proceso completo, sino es una continuación de la segunda parte. Porque recuérdate que la Universidad Católica recién está culminando su proceso de transición hacia la semestralización. Y entonces, ya desde el semestre pasado fue la primera vez que comenzamos a ver estas materias de forma semestral y manual. Y en tu grado, de Ciencias Penales y Criminológicas, doy la materia de Derecho Procesal Penal Superior 1. Qué bueno. Mira, acercarse, tratar, navegar las aguas del derecho penal para aquellas personas que, digamos, no lo sienten así en el sentido de que o son docentes o lo ejercen, es como, digamos, muy aparte. Tratas de mantenerlo siempre bien lejos de ti. Porque el penal como que es en el momento en la que, o una sociedad que las cosas funcionan, alguien no funcionó y por eso es que es castigado, o en sociedades que tienen, digamos, muchísimos problemas de instituciones políticas, es utilizado como un instrumento de ejercicio del poder. Por supuesto, casi siempre despótico porque lo utilizan así. La realidad de Venezuela no escapa de eso. Entonces, nos gustaría escuchar desde tu perspectiva, no solamente, digamos, desde la academia en el abstracto, que son las clases del derecho penal, sino la relación actual que hay entre la idea de Derecho y Derecho Penal, y la relación con Venezuela y su naturaleza, o sea, lo que está ocurriendo en estos momentos. Claro. Bueno, fíjate que precisamente lo que está ocurriendo en Venezuela ha hecho que el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal tenga como que mayores seguidores. Los estudiantes de la universidad normalmente no son... Tradicionalmente la Universidad Católica no tenía gran interés en estas áreas, o sea, sus alumnados no se inclinaban por estas áreas. Sin embargo, como tú bien dices, en virtud de la realidad que estamos viviendo, es un área que llama mucho la atención hoy en día. Quizás no para que los muchachos la ejerzan, pero sí para que la conozcan. Tienen mucha curiosidad por relación a esta materia. Porque además, el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal hoy en día también se encuentran muy vinculados con el área de los derechos humanos, ¿no? Y entonces eso ha creado una gran inquietud en los estudiantes que se inclinan ya por conocer a profundidad sobre esta área. La realidad que estamos viviendo en Venezuela es una realidad muy dura. No hay Estado de Derecho. Las instituciones no funcionan. Y por supuesto que eso se ve reflejado en la primera línea en todo lo que tiene que ver con los procesos penales. El Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal precisamente constituyen una buena medida de cómo se desarrolla un país y si sus instituciones funcionan o no. ¿Por qué? Porque el Estado como entidad siempre ha tenido mucha fuerza y el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal son herramientas que pueden ser utilizadas o bien para reprimir, para perseguir, o bien para garantizarle los derechos a las personas. El Derecho Penal surge ante la necesidad de sancionar algunas conductas que perjudican al otro y para evitar precisamente que exista la venganza privada o la administración de justicia por propia mano. Frente a eso, ese derecho sustantivo se tiene que materializar de alguna manera a través del Derecho Adjetivo, que es el Derecho Procesal Penal. En ese sentido, surge el proceso para decirle al Estado nosotros como colectividad, nosotros como individuos, hicimos un pacto social contigo, te dimos un mandato, te permitimos que el Derecho de Perseguir y Castigar, tú lo monopolices de alguna manera, pero frente a ese poder que tienes, te tenemos que establecer unos límites. Y precisamente para eso es el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, para establecer esos límites, para que el Estado no se coma al individuo y no actúe de manera caprichosa. En Venezuela, para todos es bien sabido que las instituciones no existen, el Derecho está prácticamente secuestrado, está anulado y eso se evidencia todos los días en los tribunales penales. No solo en materia de delitos políticos o de perseguidos políticos, sino al ciudadano de a pie. El sistema de justicia en materia penal simplemente no funciona. Y no funciona no porque no tengamos un Código Orgánico Procesal Penal que brinde las herramientas necesarias para que funcione. El problema no es de la norma, el problema es, más bien, de los operadores de la norma. Ahora bien, sin embargo, sí te tengo que aclarar que el Código Orgánico Procesal Penal de 1998, que entra en vigencia en 1999, es un código de corte predominantemente acusatorio, en contraposición al corte predominantemente inquisitivo que teníamos con el Código de Injustimiento Criminal. Y eso fue algo muy positivo. Los penalistas vimos con muchas esperanzas la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal porque es un código, en principio, garantista, que respeta el debido proceso, que respeta los derechos de los sujetos procesales, de todos. Por supuesto, todo gira fundamentalmente en torno al imputado y al acusado, pero se contemplaban muchas opciones y teníamos muchas esperanzas en ese instrumento. ¿Qué ha venido sucediendo? Independientemente de los errores que el propio código traía, que podía mejorarse, a pesar de que era un excelente instrumento, la práctica indicaba después que podía perfeccionarse, sin embargo, ha sufrido numerosas reformas y esas reformas han venido mermando el carácter acusatorio del proceso y no han vuelto un proceso inquisitivo donde se menoscaban y se violan de forma reiterada los derechos del imputado y de las víctimas también. Entonces, y esa situación aunado a que no existe y nunca ha existido en Venezuela una mentalidad apropiada para manejar un instrumento jurídico de naturaleza de corte predominantemente acusatorio, ha venido impidiendo que se desarrolle de una forma adecuada el proceso penal. Pero lo más grave aún es que todos los procesos, todos los procesos se ven contaminados o por razones políticas o por razones de corrupción, que es un tema muy grave que vemos en materia penal con las honrosas excepciones, por supuesto, pero el tema de corrupción hace que prácticamente la justicia penal esté paralizada. Mira, quiero que nos comentes desde tu perspectiva como docente en esa materia tan especial como lo es el penal y el proceso penal, lo que es, digamos, el derecho y su enseñanza, la abogacía o el abogado y el jurista. Porque cuando te dicen, bueno, el abogado tiene que hacer todo por su cliente, ese todo se convierte también en prácticas que están reñidas con el derecho, más bien lejos de hacerle un favor al derecho y le hacen un flaco favor en el sentido de que tú ves desde el ciudadano común que tiene que ir a una instancia a poner una denuncia, el funcionario policial, el de instrucción, cualquiera sea el grado de instrucción, el fiscal, el ministerio público y el juez y todo, creo que tenemos una idea a veces desviada de lo que debería ser el derecho y el derecho penal en particular, ¿no? Bueno, es que absolutamente, una cosa es el derecho como tal y otra cosa es el operador del derecho, ahora, tú tocas un tema muy importante que además es un tema de la filosofía del derecho, en el caso, por ejemplo, del acusador o en el caso del defensor, pero vamos a hablar del defensor, por ejemplo, ¿no? Porque en materia del acusador que el monopolio de la acción penal es del Estado fundamentalmente en los delitos a acción pública, sin embargo, el fiscal del Ministerio Público se supone que es una, a pesar de ser el acusador es una parte de buena fe, por lo tanto, él puede solicitar también el sobresalimiento de la causa o no intentar la acción si considera que no es procedente, etcétera. Pero desde el punto de vista ético de la filosofía del derecho en cuanto al defensor, la gente dice, bueno, pero tú defenderías a alguien que es que es culpable, ¿no? Es lo primero que le preguntan a uno y los estudiantes también a veces se lo plantean, por un lado. Por otro lado, ¿hasta dónde debe llegar la acción del defensor? O sea, ¿a quién se debe el defensor? ¿El defensor se debe al Estado? ¿El defensor se debe netamente a su cliente? ¿El defensor se debe a la justicia? ¿A quién se debe el defensor? Entonces, esos son aspectos filosóficos muy interesantes. Con relación al primer aspecto, tenemos que partir de la base de que hay una presunción de inocencia. Hay una presunción de inocencia que solamente queda desvirtuada ante una sentencia de condena. Esto es muy importante por el tratamiento que debe recibir la persona que está siendo juzgada, porque la presunción de inocencia te trae como consecuencia un concepto que se maneja mucho en el common law, que es el de la duda razonable, ¿no? Y eso significa que hasta que no haya una certeza absoluta de la culpabilidad de una persona, esa persona debe ser tratada como inocente y por lo tanto debe ser absuelta. So pena de que algún culpable resulte absuelto, pero es preferible tener un culpable absuelto que un inocente condenado, ¿no? Esas son unas premisas básicas que manejan los penalistas. Con relación a lo otro, sin duda alguna que el defensor tiene que manejarse de acuerdo al código de ética y no puede cometer cualquier exabrupto para obtener un resultado favorable para su cliente, sino que se le debe, le debe lealtad a su cliente, pero debe manejarse dentro de ciertos parámetros que no hagan que se comprometa su propia ética y su propia moralidad. Eso es algo que creo que debe quedar también muy claro, ¿no? Sí, mira, en el caso venezolano, que lo padecemos todos, no hay que ser abogado ni tener estudios, digamos, específicos en derecho procesal penal, sabemos que hay unas grandes mermas en lo que es preparación del funcionario policial, preparación del juez, e incluso los mismos profesionales del derecho le huimos a ciertas áreas, ¿no? Venezuela, y es bueno para, digamos, recapitularlo, en el 99 hay un momento, digamos, decisivo, estamos en una tormenta perfecta porque empezaba un régimen nuevo, procesal, y también empezaba un régimen político y social, es decir, que agarraron desde cero ese tipo de normas que estaban principalmente adjetivas, pero digamos que tocaban la filosofía del derecho penal, porque no es lo mismo ser un juicio inquisitivo que acusatorio, y varias reformas se han dado a lo largo de estos 20 años, bueno, 20 y un poquito más, esas reformas pudiéramos decirla que fueron fomentadas, promovidas como para reforzar más la idea de un estado policial. Claro, no hay ninguna duda, de hecho, muchas de las reformas hasta tienen nombre y apellido, o sea, dependiendo de un caso que se planteaba, un caso político que surgía, entonces se reformaba la ley. El Código Orgánico Procesal Penal era un código, como te dije, de corte predominantemente acusatorio, y hoy en día se ha absolutamente alejado de ese enfoque, primero, por las reformas que ha sufrido, y segundo, por las propias interpretaciones que han hecho los operadores jurídicos, porque el juez, el fiscal, los defensores, y por supuesto que los organismos, los funcionarios de los organismos de policía, que además cada vez tienen menos nivel, es lamentable decirlo, hay muchas excepciones, por supuesto, pero cada vez tienen menos nivel. A mí me ha tocado muchas veces tener que decirle a fiscales y a jueces con el debido respeto que me merece, pero bueno, me lo está equivocado, y me han dicho, ah, pero entonces la sala constitucional tiene 10 años equivocada. Pues sí. Bueno, sí, la sala tiene por lo menos 10 años equivocada, así que quiere que le diga, es así pues, pero es que como aquí no hay realmente para las personas que están formando hoy en día parte del poder judicial, con las honrosas excepciones, no hay una mística con relación al derecho, sino se trata más bien de oportunidades, se trata más bien de ejercer un cargo, de ejercer el poder, de controlar el poder, de darle respuesta al poder, entonces el derecho realmente no les importa, y nosotros como profesores, y como abogados, y como juristas, tenemos que tener muy clara la línea divisoria entre el deber ser y el ser, porque el ser, hoy en día, por supuesto que está absolutamente menoscabado, es una vergüenza como se ejerce el derecho penal hoy en día en Venezuela, precisamente porque se han olvidado de lo que es el derecho penal, se han olvidado de lo que es el derecho procesal penal, porque no le hacen caso a las instituciones, cuando aquí la sala constitucional dijo en el año 2003 que revisaba la sentencia de sala plena con ocasión en un famoso caso, y los mismos jueces que habían sido excluidos de esa decisión porque habían sido recusados, revocaron esa sentencia, bueno, aquí se acabó la institución de la cosa juzgada, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente. Absolutamente, entonces, tenemos muchos años ya en esto, de manera que las nuevas generaciones vienen a convivir con un sistema que es absolutamente alejado del deber ser. y por eso es que la función del profesor es rescatar el deber ser, es decirle, lo que tú estás viendo, tú vas a ir a un tribunal y te vas a encontrar con esto, pero esto está mal, esto no es así, esto debe ser de esta manera y por estos motivos, entonces, es reforzar el derecho, reforzar las instituciones, reforzar el deber ser. Mira, mencionabas al tribunal supremo y de verdad que eso sirve muchas veces de ejemplo de lo que es la falacia de autoridad, pues, bueno, porque lo dice es así y ya sabemos que, bueno, no es así. Y eso es algo, pero fíjate que eso es un punto muy importante porque eso es algo que nosotros tenemos que hacerle entender a nuestros estudiantes y a la gente en general, no porque el presidente del tribunal supremo o algún magistrado del tribunal supremo diga algo, eso es, no, no, eso es de facto, pero no es jurídicamente hablando lo correcto, entonces, tenemos que saber diferenciar entre lo fáctico y puesto por la fuerza al deber ser del derecho. Así es, mira, desde el seno de la academia de las universidades, esta preocupación por supuesto con todos los profesores con que uno converse va a estar presente allí. ¿Qué propondrías tú? Porque estos conocimientos y estas reflexiones no pueden quedar en el claustro universitario, tienen que salir y esta, digamos, fue una de las razones por las cuales yo estoy haciendo este tipo de actividades, ¿no? Pero desde la universidad hay, digamos, una intención de extender esa línea de investigación y de enseñanza a funcionarios no solamente judiciales sino policiales, al ministerio público, ¿cómo lo percibe, digamos, el ministerio público o seguramente has tenido alumnos que están en el ministerio público, ¿cómo ven ellos si existieran esos acuerdos con la universidad que en definitiva el pensamiento universal es eso, no regirse por absolutismo? Claro, bueno, yo creo que aquí hay una situación muy lamentable, la universidad está dispuesta, muchas personas desde el punto de vista personal, funcionarios, también están dispuestos a aprender, pero a la hora de la pequeñita, cuando les toca un caso que tiene algún tipo de relevancia política, por llamarlo de alguna manera, miran hacia otro lado, porque están muy presionados, recuérdate que los cargos ya no son de carrera, sino que son de libre remoción, entonces saben que su cargo depende del capricho de si cumplen o no las instrucciones y los lineamientos del capricho, lo que yo no justifico, porque si una persona está pendiente de su cargo, pues simplemente no debería ocuparlo, porque si no va a actuar conforme a la ética, a la moral y al deber ser del derecho o desconociendo el derecho, pues simplemente no nació en el momento para ocupar el cargo de juez, así que no hay ninguna justificación, desde mi punto de vista. Claro, en momentos como los que actualmente estamos viviendo en Venezuela, digamos el caso, el ingrediente particular venezolano, pero estamos ante una situación compleja que el mundo va a ser distinto, el mundo en efecto es distinto a través de lo que estamos pasando de coronavirus y de toda esta pandemia que nos tiene, digamos, repensando muchas instituciones del derecho, el derecho penal no escapa, porque hemos visto cómo incluso no solamente en Venezuela, eso hay que aclarar, las normas de control sanitario le están dando cierto contenido, digamos, penal, también tiene gente presa, por incumplir una norma de sentido sanitario que todos deberíamos cumplir por convicción, como todas las normas, ¿qué recomendaciones le das tú a tus estudiantes de pregrado y de posgrado que incluso les ha pasado por la idea de existir, de estudiar derecho, de abandonar la carrera o la preparación específica en sus áreas, ¿qué recomendaciones les das? La recomendación es que contrariamente a lo que incluso algunos familiares les puedan decir o algunos amigos de para qué vas a estudiar derecho si a nadie le importa el derecho, justamente, de nosotros depende que el derecho vuelva a importar, de nosotros depende que el derecho vuelva a estar en la palestra y sea una herramienta del ciudadano, porque justamente en estos momentos además tenemos que rescatar el derecho y el tema del derecho penal y derechos humanos como te comentaba están íntimamente vinculados y estas situaciones muy particulares que estamos viviendo sirven para que regímenes totalitarios las utilicen para sacarle beneficio, para controlar a la población, para evitar que tú ejerzas tus derechos y tú dejes de ejercer tu propia ciudadanía y precisamente la labor del abogado entre otras personas con sentido común por supuesto, tenemos que reinventarnos, tenemos que tener sentido común pero al mismo tiempo tenemos que prender las alarmas y estar muy atentos para que lo que sea una medida que la excusa de esta situación no se convierta en una forma de represión que sea peor el remedio que la enfermedad. Yo he visto muchas situaciones ahorita en Venezuela de gente que no está guardando la cuarentena como es entonces van y las meten en unos calabozos entonces en los calabozos hay menos posibilidades de contagio o sea no tiene sentido o vimos por ejemplo como Iris Varela soltó a 283 condenados a través de una medida que la utiliza de manera caprichosa porque en primer lugar ¿por qué vamos? Yo entiendo que incluso Naciones Unidas estableció la necesidad de revisar las detenciones de las personas los que no sean estrictamente necesarios dejarlos en libertad en virtud de la pandemia que estamos viviendo pero mi pregunta es ¿por qué te vas a condenados? que además ni siquiera nos establecen cuáles son las penas ¿por qué mejor no dejamos de privar de libertad a todas esas personas que están siendo juzgadas cuando además el código nos dice que deben ser juzgadas en libertad y que la medida privativa de libertad es la última ratio a la cual debes acudir es decir si no hay otra manera de garantizar el proceso es que tú privas de libertad aquí lo hacemos al revés ¿no? y además les otorgo una medida que no le corresponde a ellos a otorgar tampoco le corresponde a un juez de ejecución porque además la medida que aplicó que es la de la de la confianza no significa libertad significa colocar a las personas de acuerdo al código al código orgánico o penitenciario significa colocar a las personas en una celda o en unas áreas particulares mientras esperan el beneficio de las medidas pero ella no ella simplemente puso en libertad a quien ella quiso sin explicarle a la población por qué 283 personas que estén en libertad me alegro por ellos ojalá como seres humanos tengan un buen futuro no va a resolver el problema tampoco del hacinamiento y de la debacle que tienen nuestras cárceles de manera que es una medida absolutamente populista caprichosa ilegal inconstitucional y en paralelo tenemos la complicidad silente de los jueces que no alzan la voz tampoco de decir ya va un momento eso no te corresponde a ti eso no corresponde a nosotros entonces tenemos que estar con las alarmas prendidas porque si ya nos avasallan imagínate ahora con esta cuarentena y con la excusa de la pandemia no es así es así incluso esto da para hablarlo desde otro punto de vista desde otro punto de vista sociológico desde otro punto de vista político de filosofía política de cómo los regímenes excepcionales de o sea los regímenes de excepción de estado de excepción son utilizados por regímenes totalitarios para afianzar digamos el poder sobre las personas e incluso así como te dicen de que se le da carácter penal el salir fuera de un horario establecido o de un lugar establecido te pudieran decir de que no lavarse las manos correctamente también sería porque son normas de contenido sanitario no penal claro no no esto hay que tener mucho cuidado porque esto se puede en esta para cualquier cosa para el abuso absoluto del poder no respetar la cuarentena y no lavarse las manos como te recomiendan lavarla son medidas de carácter sanitario son las medidas de carácter sanitario tienen contenido jurídico son temas incluso importantes ya para concluir me gustaría que promovieras a tres personas tres profesores que puedan compartir con nosotros sus reflexiones sobre el tema general de derecho penal o procesal penal bueno de derecho penal o procesal penal sin duda mi número uno es la profesora Magali Vázquez que además es la secretaria de la universidad tendría mucho tendría mucho que aportar el bueno el profesor Pedro Berrizbeitia también sería maravilloso el aporte que pudiera hacer bueno hay muchos profesores el profesor Franco Pupio el profesor Daniel Badell hay muchos profesores el profesor Orlando Monagas hay muchos profesores bueno con ellos compartiremos sus ideas sus reflexiones porque de verdad desde el punto de vista penal y procesal penal a pesar de que muchos nos apartamos yo creo que es sumamente necesario compartir con profesores como tú y ellos que nos están mencionando sus reflexiones desde el área digamos desde la docencia y el ejercicio el profesor Nelson Chacón que por tantos años fue profesor de la universidad y acaba de pasar a jubilación también te podría ser una persona maravillosa que además fue juez y fue presidente del circuito a mí me dio clase Nelson Chacón Tamara muchísimas gracias por tus palabras y por haber aceptado esta invitación a conversar a pesar de lo accidentado que fue al principio ponernos en contacto muchísimas gracias a ti Roberto por la invitación y por esta iniciativa porque además nos permite estar activos y transmitirles siempre algún mensaje sobre todo a nuestros estudiantes que deben estar un poco preocupados ante esta situación y darles tranquilidad decirles que sus profesores siempre los vamos a acompañar que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que todos salgamos adelante de la mejor manera posible ante estas circunstancias tan difíciles que nos tocan pero bueno así haremos dale chao gracias chao chao